¿Qué significó lo que significó a mi criterio? Lo primero que significó a mi criterio es un reconocimiento de la sociedad, de lo que había ocurrido durante la dictadura. Una toma de postura que después se confirmó en los años que siguieron, en estos 30 años, de que ya la sociedad no iba a aceptar más los golpes militares, de que recurrir a los militares para solucionar los problemas que los partidos políticos no podían solucionar se había acabado, y de que había un rechazo fuerte al autoritarismo y las metodologías, que ese autoritarismo en el caso de dictadura, perversas metodologías, había llevado a cabo. Esto no ocurrió paulatinamente. Fue bastante rápida la toma de conciencia a partir de las Malvinas. Para mí, Malvinas marcó un punto de inflexión, marcó la absoluta derrota de los militares, que no fue un alza de la lucha popular, y fue una derrota que se infligieron a sí mismos y que permitieron, al mismo tiempo que ir hacia la democracia, significaron también más pérdida de vida. Por eso, la sociedad se apropia del tema de derechos humanos, porque empieza a creer que lo que los organismos decían, y que hasta entonces había sido negado con eficacia, con el gobierno militar, era verdad, de que había habido desaparecidos, de que no había habido torturas, etcétera, etcétera. Esto dio lugar, primero, a una investigación que fue hecha en una comisión nombrada por el presidente, la CONADEP, y con todo ese material de esa comisión, después se hizo un juicio. En realidad no era el proyecto original del doctor Alfonsín, el proyecto original era el que los militares se juzgaron a sí mismos, es decir, siguiendo la ley del tribunal natural, pero los militares, con la misma ceguera que habían venido teniendo desde Guadalbina para adelante y aún antes, se negaron. Dos veces el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dijo que todo lo que se había hecho que correspondía a órdenes y era legítimo. De ahí que se hiciera un juicio por la Cámara Federal con el Código de Justicia Militar modificado, por eso fue público, porque era el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, uno puede decir que en el gobierno de Alfonsín el umbral de la democracia en ese momento fue la investigación y la justicia con respecto a los crímenes del terrorismo de Estado. La coladez, le hubiera sido muy difícil juntar todo el material que juntó de no haber habido antes los movimientos de derechos humanos. Y los movimientos de derechos humanos que se dividían entre testimoniales donde había exclusivamente personas que tenían familiares desaparecidos, el caso de madres, el caso de abuelas, el caso de una comisión, familiares de presos y desaparecidos y presos por razones políticas y gremiales, que en realidad era el único que admitía que se estaba buscando a gente que había desaparecido por su militancia, más los otros que eran más institucionales como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el mismo movimiento de Adolfo Pérez Esquivel Paz y Justicia. Esto que uno puede preguntarse para qué tantos organismos no estuvo mal. Cada uno desempeñaba un cierto matiz de papel. Estaban los testimoniales que eran los más conmovedores, las madres por excelencia y estaban los que nos daban sustento, soporte y hasta una cierta protección. En el caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había participación de algunos políticos, de algunas personas de las religiones, católica, protestante y judía y también algunos sindicalistas y algunos pensadores. Pocos. Y en general no los que tenían el control de las instituciones de donde venían. ¿No es cierto? Pero bueno, fue bastante especial el movimiento de los Derechos Humanos en la Argentina. Llegó a tener, después de Balvinas sobre todo, mucha incidencia, pero antes fue una fuerte presión para que acá viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que también marcó un hito. No era común que la CID fuera recibida en los países y además cuando iba en general terminaba dando definiciones no muy tajantes. Acá, el informe de la CID que se dio al año siguiente que viniera, el informe apareció en 1980, fue muy crítico de la actuación del gobierno de las Fuerzas Armadas con respecto a los Derechos Humanos. En fin, cuando se llegó a la democracia en el 83 había varios problemas que solucionar. Unos de carácter institucional, los otros de carácter económico y los otros era la sangre que se había derramado en suprimiendo. Y, como dije antes, mientras se abocaba a los dos primeros a Foncín tuvo el mérito que hay que reconocerle de haber puesto el piso en la investigación y la justicia. Después, con el tiempo, el tema de la institucionalidad que los dos primeros años se había avanzado, como de costumbre en la Argentina tuvo sus propias dificultades, hasta el día de hoy estamos sintiendo que las instituciones son débiles. Yo creo que el kirchnerismo tomó el tema de derechos humanos como un tema, como una herramienta, una herramienta para hacerse conocer, sobre todo para hacerse aceptar en la clase media, Kirchner había ganado con un 22% de los votos, era muy poco, era un gobernador de una provincia poco conocida, con poca presencia en la política, y, por otro lado, como suele ocurrir, la ardiente fe de los conversos produce hechos totalmente desmesurados, porque digo la ardiente fe de los conversos, porque ni a Néstor Kirchner ni a Cristina Fernández de Kirchner se les conoce un antecedente de lucha por los derechos humanos, ni durante la dictadura, ni post-dictadura, ya que aceptaron la decisión de Luder de declarar válida la autoamnistía que se dieron los militares, es decir, nada del juicio, siendo una vieja tradición de Argentina, tampoco se opusieron a los indultos del presidente Menem, es decir, no tenían antecedentes. Cuando toman, el tema lo toman como si fueran los inventores de los derechos humanos, y ahí hay una serie de gestos, ingresos en la Escuela de Mecánica de la Armada como si fuera la primera vez cuando la propia Conadepa me ingresaba varias veces a la ESMA durante la investigación, descolgar el cuadro de Videlas como si con eso se pudiera borrar lo que Videla había hecho. Siempre que vi ese gesto pensaba en dos años que se pasó pasaron varias corporaciones en la Argentina intentando hacer desaparecer al peronismo no nombrando o sacando los cuadros de Perón y de Vita como si el peronismo no hubiera existido y sin compararlo para nada Videla existió y es algo de lo cual los argentinos debemos avergonzarnos haber apoyado un golpe de muchos argentinos por cierto que conducía ese señor su bajada de cuadro no significa que eso desaparece o condena ninguna lo que sí después ocurrió es que se reanudaron los juicios y creo que se evitó a lo mejor no por mala voluntad sino por lo pensado el haber hecho un paso superador que hubiera significado poder negociar información a cambio de reducción de penas por lo menos es mi convicción bueno eso no se hizo transcurrió el tiempo y en este momento el kirchnerismo quedó atrapado en el pasado así como su relato dejó atrapados a argentinos durante mucho tiempo y hoy ya se está resquebrajando ellos quedaron atrapados en un relato donde el tema de derechos humanos se refiere exclusivamente a lo que tiene que ver con el terrorismo de estado de la dictadura cuando en realidad derechos humanos es mucho más que eso tiene que ver con los derechos humanos actuales por ejemplo de los presos no hay tan lejos de los niños que están excluidos de los jóvenes ni que no trabajan ni estudian de aquellos que hoy carecen del más elemental confort en su casa como es el agua corriente o las cloacas eso también es derechos humanos para colmo yo destacaría dos expresiones una de la presidente más alejada y otra hace unos días en septiembre del gobernador de la provincia de Buenos Aires hace un tiempo cuando la presidenta instaló un programa que se llama fútbol para todos cuando hizo justificar dijo que muchos argentinos no pudieran ver el fútbol porque tenían que pagar algún cable o no sé qué artículo para verlo significaba como los 30.000 desaparecidos es decir una liviandad como puede ser el fútbol por muy legítimo que sea que le guste a todo el mundo compararlo con lo que fue la mayor tragedia de nuestra historia el mayor sufrimiento y Scioli la necesidad de intentar hacer subir su candidato en septiembre en vistas a las elecciones de octubre dijo que para justificar bajar la edad de la delincuencia que los delincuentes comenten más delitos que la dictadura es decir transforma a un delito común por muy grave que sea en lo que es un delito de lesa humanidad esto es desconocer lo que tiene que ver con los derechos humanos es Gracias por ver el video.